José Abascal es director general de íntegra renda, socio de AMAVE con gran sentido de constancia y de pertenencia y esta mañana nos va a presentar la charla, el camino hacia una movilidad sustentable. Antes de cederte el micrófono, José, déjame pasar un video. Gracias. 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 Muchas gracias, Liliana. Bueno, buenos días. A nombre de Integra Rienda Sofomi, Grupo Andrade, quiero agradecer a la amable la invitación para participar en este foro. En particular a Mauricio, Liliana y Viviana con todo su equipo de colaboradores que lo hicieron nuevamente realidad. En Integra Rienda estamos realmente muy orgullosos de participar en este tipo de eventos porque nos brinda la oportunidad de contar con la intervención de importantes y exitosos expositores que permiten el fortalecimiento de nuestra industria. Para dar paso a la última conferencia del día de hoy, me complace dar la bienvenida y presentar al ingeniero Jesús María Aguilar, director de Grupo Moldex, filial de Grupo Bimbo, quien nos compartirá su experiencia en el camino recorrido hacia una movilidad sustentable a través de la aplicación de tecnología en el transporte de última milla, buscando siempre la preservación del medio ambiente. Grupo Moldex se ha convertido en un agente de cambio para Grupo Bimbo, con sus ideas de mejora y nuevos desarrollos, traduciéndose en nuevas líneas de negocio, como es el caso de Bextar Electric Vehicles. Bienvenido, Jesús María, y gracias por acompañarnos este día. Gracias, Pepe, y gracias a todos por la invitación. La realidad es que es para nosotros un honor que nos inviten este tipo de foros a compartir el modesto esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace unos años en el tema de la movilidad eléctrica. Si les parece, voy a hacer primero un premio de por qué llegamos a este asunto de la movilidad eléctrica. Y bueno, un pequeño recuento, Grupo Bimbo es la empresa más grande de panificación que hay en el mundo. Tenemos presencia en 33 países, más de 203 plantas alrededor del mundo, de esos 33 países, más de 133 mil colaboradores, y una flota, como se imaginarán, de vehículos muy grande, tanto en la flotilla primaria como en la flotilla secundaria, en la flotilla de reparto de los humanos. En nuestro ADN se ha presentado o ha estado presente la preocupación por la sustentabilidad, por el cuidado del medio ambiente, por la disminución de la huella de carbono que nuestras operaciones dejan en el mundo. Y bueno, eso ha venido evolucionando. Ya hoy, por ejemplo, Grupo Bimbo, más del 90% de nuestros empaques son reciclables. El 80% más del agua que utilizamos en Grupo Bimbo se recicla. En México tenemos una flota de más de 1.200 vehículos eléctricos. Y bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, enmarcado en eso, la historia de la movilidad eléctrica en Grupo Bimbo, pues comienza así. Nuestro director general nos dice, oye, hemos tenido avances en muchos temas en materia de sustentabilidad. Sin embargo, pensamos que todavía nos hace falta avanzar en las flotillas, tanto de reparto primaria como de la secundaria. Y es así como un grupo de ingenieros se ponen a buscar qué hay, qué había en el, estamos hablando de 2010, 2012. ¿Qué había en el mercado en ese momento de vehículos eléctricos que pudiéramos utilizar para satisfacer esa necesidad de tener una flotilla de reparto más amigable con el medio ambiente? Una flotilla de reparto sustentable. La verdad es que en ese momento no encontramos, o sea, no encontramos. A pesar de que sí había ya algo de presencia de vehículos eléctricos, pues la realidad es que no había nada que se adecuara a las necesidades específicas del modelo de negocio que nosotros tenemos. Y es así como un grupo de ingenieros mexicanos de Moldex, que hago un paréntesis y menciono, Moldex es la única empresa metalmecánica que tiene Grupo Bimbo. De las 203 plantas que ya mencioné que tiene alrededor del mundo, Moldex es la única que no hace pan, que no hace comida, que no está relacionada con los alimentos. Nuestro core business sigue siendo todavía la fabricación de los exhibidores, de los displays para colocar el producto en las tienditas. Todos los exhibidores de Grupo Bimbo en México, en Estados Unidos, en el centro y en Sudamérica, los fabricamos acá. Pero, bueno, también tenemos otras líneas de negocio. Tenemos la línea de crossover que hace carrocerías. Carrozamos vehículos para Grupo Bimbo, ya sea Nissan o sea Mercedes-Benz. Y tenemos la línea de Vextra de vehículos eléctricos, que me regreso y les digo, así fue como surgió. Un grupo de ingenieros mexicanos dicen, bueno, no encontramos en el mercado algo que pueda ser adecuado para nuestra flotilla de reparto. Y entonces, pues, se ponen a trabajar en lo que llamamos el primer intento de electrificación de la flota de reparto de Grupo. Entonces, lo que tomaron fue unos vehículos que ya eran usados y lo que hicieron fue una conversión. Tomaron un kit de conversión de vehículos, de baterías y motor e hicieron una conversión. Hicieron los primeros 45 vehículos eléctricos que Grupo Bimbo tuvo. La realidad es que nos dimos cuenta, o en ese tiempo los ingenieros que estaban allá se dieron cuenta, de que no era lo más apropiado hacer conversiones. La conversión de vehículos que ya son a gasolina o a diésel, pues, tiene muchos inconvenientes. Tiene el inconveniente, pues, de que tienes que deshacerte del motor de gasolina o de diésel, los tanques, etcétera. Todo lo relacionado con los motores de combustión. Y tienes que montarle un tren motriz eléctrico que no está preparado, que no tiene la ingeniería como para recibir las baterías y el motriz, el motor. Entonces, se dieron a la tarea de estar buscando quién les pudiera proporcionar una plataforma en donde se pudiera construir de inicio un vehículo que fuera concebido eléctrico, pero desde origen. La verdad es que batallamos, pero finalmente en el 2014 se consiguió un chasis que no solamente no traía nada de lo de combustible, sino que además traía algunas adecuaciones para poder colocar el tren motriz eléctrico que los ingenieros de aquí de Moldex desarrollaron. Entonces, fue así como salió la primera versión o la segunda, si consideramos la primera como las conversiones. Fue la primera versión que fue totalmente eléctrica desde un origen. Este vehículo tenía una capacidad de carga de 700 kilos y una autonomía de 70 kilómetros. Con esos vehículos, de esos se fabricaron 300 vehículos en su momento entre el 2014 y el 2015. Y con esos 300 vehículos, pues se hizo realmente la primera incursión formal del Grupo BIMBO en la movilidad de Moldex. Estamos perfectamente conscientes, como ya lo dijeron los anteriores presentadores o personas que presentaron, de que la movilidad eléctrica es una realidad. La movilidad eléctrica viene porque viene. Cuando llegue a nuestro país, va a depender de muchas circunstancias que ya se han mencionado, en torno político, en torno económico, etc. Sin embargo, va a llegar, y va a llegar tarde o temprano. Por lo tanto, a nosotros como Grupo BIMBO nos interesa que si tenemos una flota, una flotilla de reparto de más de 30 mil vehículos, empezar. Empezar ahora porque cuando ya se vuelva obligatorio, quizás sea un tema muy complicado para hacer la transición en poco tiempo. Entonces, más valía que nosotros empezáramos a hacer eso. Entonces, dicho eso, hicimos esos 300 vehículos primeros, y hoy esos 300 están distribuidos entre Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, e incluso en Cozumel. Esos vehículos originalmente usaban baterías de ácido plomo y hace rato Julián habló muy bien y nos explicó todo el tema de las baterías de litio y habló del tema del reciclado. Pero bueno, estamos hablando de hace 5, 6, 7 años, y la parte del litio todavía sonaba muy complicado desde el punto de vista del reciclado, o del proceso que se tendría que seguir después de terminar su vida útil. Entonces, esos primeros vehículos se hicieron con baterías de ácido plomo, ácido plomo, baterías de ácido plomo como las que tenemos en nuestros autos, en nuestros carros de todos los días. Entonces, ustedes se podrían imaginar, con la poca densidad de almacenamiento de energía que tienen esas baterías, pues traíamos cargando un peso muerto, pero tremendo. Era más de 400 kilos de puras baterías. Por lo tanto, pues era vehículos que sacrificaban carga útil por traer baterías, que tenían poca autonomía, que tenían pocas prestaciones o capacidades para subir y bajar pendientes. Bueno, pues los ingenieros se pusieron a ver qué otra cosa podían hacer en materia de mejora de esos vehículos. Bueno, déjenme decirles que también es un paradigma que nosotros aprendimos, que rompimos y aprendimos. Primero, es que para el sector en el que nosotros estamos, es un sector en donde distribuimos productos y la mayor parte de las personas, de la gente, piensa que recorremos una gran cantidad de kilómetros todos los días, inclusive dentro del mismo BIMBO, dentro del mismo grupo BIMBO, se decía que teníamos la necesidad de tener mayores autonomías y nos decían, oye, no, es que 70 kilómetros es muy poco, necesitamos un vehículo que recorra mínimo 100 kilómetros y que cargue una tonelada. Y bueno, pues nos pusimos a hacer ese diseño, pero cuando ya teníamos el vehículo que cargaba una tonelada y recorría todavía 70 kilómetros, nos dimos cuenta de que realmente, y me van a decir, oye, pues qué tontos, pues sí, a lo mejor sí, ¿no? Bueno, así fue, pero no lo habíamos puesto en datos. Nos dimos cuenta de que en promedio nuestras rutas de reparto recorren alrededor de 40 kilómetros al día. Realmente es un recorrido bastante, bastante corto. Sin embargo, sí le toma todo el día. Entonces, ¿para qué tener un vehículo que tenía una batería, que como también ya se dijo, es la parte más importante del costo, una batería que tuviera una capacidad de dar una autonomía de 70, 100 o más kilómetros, si solamente ibas a recorrer 40 kilómetros en promedio? Y muchas de las rutas están abajo de ese promedio. Es decir, si el promedio es 40, la moda no necesariamente es 40. Entonces, nos dimos cuenta, repito, que no teníamos por qué encarecer un vehículo poniéndole baterías que nos iban a dar una autonomía mayor, si realmente no la necesitamos. Aquí hago un comentario que es también, ya se ha hablado de esto y es bien importante, creo yo. Hace rato dije que la movilidad eléctrica viene y va a venir tarde o temprano, pero va a depender de muchas cosas. Y uno de los factores es precisamente el costo, el precio de los vehículos. Ustedes lo saben quizá mejor que nosotros o que yo, pero es un vehículo eléctrico, el nuestro, por ejemplo, tiene un precio de alrededor de 2.5 veces o tres veces el costo de una metaniza, una NP300. Entonces, dices, oye, ¿por qué voy a cambiar mi flota de gasolina o por qué voy a comprar un vehículo eléctrico si es 2.5 veces o tres veces más caro, más costoso que uno de gasolina? Bueno, en nuestro caso lo primero fue por nuestra vocación y nuestro enfoque a la sustentabilidad. Pero eso nos llevó a que fuese complicado al principio. Por lo tanto, el poder tener un vehículo que tuviera justo las baterías que fuesen necesarias y no un pack de baterías que le diera autonomía que no ibas a utilizar, pues eso nos ayudaba a disminuir el costo del vehículo y hacer que el caso de negocio fuera más positivo. Sí, la realidad es que se hizo el modelo que nosotros llamábamos BDT2, con capacidad de una tonelada de carga, 70 kilómetros de autonomía, pero todavía un pack de baterías de ácido plomo. No daba el caso de negocio, se seguían metiendo los vehículos, pues más, repito, por la parte de nuestra vocación y nuestro enfoque a la sustentabilidad, al cuidado del medio ambiente, que porque hiciera un sentido de negocio. En el 2017, los ingenieros terminaron el diseño del vehículo que ya llamamos BK3, que ya utilizó las baterías de litio. Y también entre el 2017, el 2018, el 2019, fue cuando se empezaron a hacer más estrictas las medidas contra o para evitar o disminuir los efectos de la contaminación en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México. Entonces, cuando ya metimos en la ecuación las nuevas prestaciones de los vehículos que tenían baterías de litio, una autonomía, seguimos manteniendo a las 70 kilómetros. O sea, no hemos ido más allá porque no lo necesitamos. Tenemos una capacidad de carga de una tonelada y mejores prestaciones para moverse, subir y bajar pendientes, todo esto en terrenos diferentes a ciudades planitas. Le agregamos las restricciones o los factores de restricción que pudiera presentarse y les metimos la parte del precio de las gasolinas en su momento. Y el caso de negocio fue positivo. El caso de negocio ya nos dio. Y entonces, con todo eso, dijimos, o Grupo decidió, ahora sí, ir con un esfuerzo muy claro, muy contundente para hacer una transformación de la flotilla que reparto en México a Eléctrica con un horizonte primero del 2025. Y entonces, en el 2019, Grupo Bimbo en México lanza el claim de que de aquí, o del 2019, prácticamente 2020, al 2025, se iba a transformar el 15% de la flota de reparto secundaria a eléctrica. Eso implica meter alrededor de 800 vehículos por año eléctricos a circular. Durante el 2020, se fabricaron alrededor de 300 vehículos. Este 2021, fabricamos 280. Y hoy, la suma acumulada de los vehículos que tenemos circulando es de, un poquito más de 1,200 vehículos. El tema de la movilidad eléctrica, como dije, viene porque viene. Los grandes fabricantes, como BYD, que ya presentó Juliana hace rato, son los que están ahí, son los que van a dominar el mercado. La realidad es que, en mi percepción, no son los grandes como General Motors, Ford, todos ellos, los que van a llegar primero. Los reyes de los vehículos eléctricos, son los chicos. ¿Por qué? Porque son dueños de las minas de litio, son dueños de las fábricas de baterías, son dueños de las plataformas, de los chasis. Y entonces, es para ellos relativamente fácil integrar un vehículo eléctrico. Por lo tanto, ellos van a llegar. Y nosotros estamos haciendo este esfuerzo de avanzar lo más pronto que podamos, en función de que el tiempo no nos alcance. Hoy, Grupo Bingo, en México, tiene una flota de 1,200 vehículos eléctricos circulando. Probablemente, es la flota de vehículos eléctricos más grande en Latinoamérica. Creo que no hay ninguna otra empresa que tenga una flotilla de vehículos eléctricos circulando como la de nosotros. 100% eléctrica, porque puede haber vehículos híbridos. Y bueno, Moldex Bexta es el fabricante, pues, que tiene la mayor flota de vehículos circulando en el país. Es un asunto que quizá no fue originalmente pensado para que saliera así, pero la verdad es que nos ha ido bastante bien. Si se trata de compartir las experiencias, pensamos que ha sido una muy buena experiencia, que nos ha ido bien, que hemos aprendido ya nosotros como Moldex y como Bexta, que Bexta ya es la marca registrada para nuestros vehículos, pues, nos ha ido bastante bien y pensamos que tenemos que caminar por ahí. La realidad es que va a llegar y es mejor que nosotros como empresa y todos ustedes que están ahí como apoyo de la transformación de las flotillas de sus clientes a eléctrica, pues, más vale que lo hagamos, ¿no? Y que lo tengamos claro, que apoyemos porque va a llegar. Las condiciones pueden cambiar, pueden ser antes o después, dependiendo de cómo se mueva el entorno, pero va a llegar. Entonces, pues, de manera general, yo con esto cerraría y más bien...